De nosotros estamos a la altura del puente Aramburú en San Isidro, ya el vehículo ha sido retirado, el auto de placa C y B 438, lo volvemos a mencionar, y los heridos, porque eran cuatro los ocupantes de este automóvil, los heridos han sido trasladados a la clínica Ricardo Palma, también en el distrito de San Isidro. Los heridos han sido identificados como Carlos Aranda, Sandro Solar y Oscar González, entre ellos estaría también el vocalista de la orquesta Ensamble, como mencionábamos hace unos minutos, el fallecido ha sido identificado como Alberto García, quien es el director musical y el saxofonista de esta orquesta. Vale mencionar que en el auto rojo en el cual se dejó el accidente se han encontrado botellas de licor, lo que confirmaría lo que se sospecha, de que los integrantes del grupo Ensamble habrían estado bebiendo luego de su presentación en Barranco Bar. Por lo demás, queda informar también de que se había restringido el tránsito en uno de los carriles de la vía expresa, en el sentido desde Barranco hacia el centro de Lima, poco a poco se va normalizando esta situación, vemos que los vehículos ya comienzan a pasar, por el momento están usando dos de los tres carriles disponibles, pero en unos minutos entendemos de que se estará normalizando el tránsito.